¿Cuáles son las recomendaciones que debe seguir una persona con problemas en el corazón? Si una persona tiene una cardiopatía o una enfermedad en el corazón, en primer lugar tiene que tener una evaluación cercana y continua con su cardiólogo. Su cardiólogo tiene que indicarle el diagnóstico exacto de la enfermedad que usted tiene y es en base a ello las recomendaciones que usted tiene que seguir. En general es importante siempre mantener un estilo de vida saludable. La alimentación es fundamental, no consumo excesivo de sal es clave y tampoco en algunos casos el consumo excesivo de líquidos. También es importante evitar el consumo de alcohol de forma excesiva. El tabaco es un enemigo para el corazón y tenemos que evitarlo. También sustancias energizantes o estimulantes que pueden acelerar a nuestro corazón. En segundo lugar es fundamental mantener la medicación que usted esté recibiendo. Siempre tenga claro cómo tiene que tomar su medicación, las dosis, las frecuencias y siempre pues con la medicación que su médico le indicó. Evite que cambien su receta, no permitan que otras personas que no son especialistas se atrevan a cambiar su receta porque su médico cardiólogo es quien está siguiendo y dando la medicación adecuada para usted. En Sisol Salud contamos con los mejores especialistas en cardiología, contamos con los mejores equipos y los mejores profesionales. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!